En el mundo de la salud hay un debate vigente en relación a los videojuegos. Por un lado están quienes creen que el uso de los videojuegos es sumamente positivo y está a la par de un libro, de la música, en fin, es otro elemento cultural de la sociedad. Pero por otro lado están quienes consideran su uso excesivo, perjudicial para la salud. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha propuesto incluir la adicción a los videojuegos como un trastorno de la salud. Desde el 2008 y cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer. Esta fue una iniciativa de revistas especializadas en la industria, entre otras cosas, por el auge de los videojuegos en los últimos años y la implantación de nuevas tecnologías como la realidad virtual o mixta. Pero las tecnologías no solo están aplicadas a la diversión. Los avances tecnológicos han alcanzado las instituciones educativas y proponen enriquecer el proceso de aprendizaje, no solo ofreciendo diversas herramientas, sino dando acceso universal, es decir, llevando la educación más allá de un aula de clases. Hoy en Queremos Saber vamos a conocer un poquito más de cómo utilizar la tecnología en la educación en un mundo de videojuegos. Esto con el maestro Daniel Gutiérrez, quien es el director de posgrado de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de nuestra universidad. Bienvenidos. Bueno amigos, como lo prometimos, vamos entonces a ahondar en este tema con el profesor Daniel. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estamos en una semana en la que celebramos el Día Mundial del Gamer o del videojuego. Esto del videojuego ha estado muy en auge, cada vez más y más crece la tendencia a jugar con distintas tecnologías, etc. Pero la tecnología ya llegó a la educación. ¿Cómo es esto de la tecnología en la educación? ¿Cómo es? ¿Por qué? La idea es aprovechar justo lo que acabas de decir, el interés que tienen desde niños, los adolescentes, los jóvenes, en donde la tecnología se les facilita de alguna manera. Algunos autores les dicen que son unos nativos digitales. Total. Ellos en lugar de nacer con una torta bajo el brazo, nacen con un iPad bajo el brazo, ¿no? Se les facilita mucho y entonces aprovechando eso, la idea es utilizar la tecnología para motivarlos a que ellos aprendan algo. Y tú lo has visto, ¿no? Es bien sencillo, muy común que el niño o jóvenes aprenden hasta tocar piano viendo tutoriales en YouTube. Lo domina. Sí, es un ejemplo. Ahora, ¿qué tipos de tecnologías son las que se están aplicando a la educación? Se están haciendo varias aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, lo más sencillo es un tutorial en YouTube, por ejemplo. Pero puedes tomar cursos en línea con diferentes universidades. Puedes utilizar la realidad virtual, que es mediante dispositivos en donde tú estás dentro de esa realidad virtual. O realidad aumentada, en donde tú utilizas elementos de la vida real y le superpones tecnología, ¿no? Y eso está motivando mucho a los muchachos, por darte algunos de los ejemplos. Exacto. Ahora, ¿cuál vendría a ser el desafío de los docentes? Porque no todos, no somos de esa generación que hemos nacido, con un iPad debajo del brazo. ¿Cuál sería el principal desafío para los docentes? Para nosotros, los migrantes digitales, pues tenemos que entrar en la tecnología. A veces hay una resistencia al cambio o pensamos que es mala. Cuando la tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología es una herramienta, depende de cómo la utilizas tú. Hay que saberla usar. Hay que saberla utilizar. Entonces, el desafío yo creo es estar al día, estar actualizados, saber qué es lo que motiva a los muchachos y conocer las herramientas que tenemos a nuestra disposición para utilizarla de la mejor manera. Adaptarnos entonces un poco. Correcto. Profe, vamos a seguir hablando de este tema y ustedes, amigos, no se separen que vamos a conocer algunos datos interesantes sobre este tema y ya continuamos con la entrevista. El aprendizaje basado en juegos o Game Based Learning consiste en la utilización de juegos como vehículos y herramientas de apoyo al aprendizaje, la asimilación o la evaluación de conocimientos. Al utilizar los juegos educativos digitales y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, el Game Based Learning se convierte en una experiencia muy completa que, además, contribuye a la alfabetización digital. Al utilizar juegos online, videojuegos o aplicaciones lúdicas, los niños y jóvenes refuerzan el conocimiento sobre el tema central del juego y, al mismo tiempo, mejoran su manejo de las nuevas tecnologías y practican el uso de herramientas informáticas y dispositivos digitales. Bueno, profe, ya compartimos con nuestra audiencia un poquito de cómo se está llevando esto de la tecnología, algunas dinámicas que se utilizan en la educación. Pero en Latinoamérica, profe, y en México específicamente, ¿cómo estamos parados actualmente con la tecnología en la educación? La verdad, todavía tenemos un desfase, ¿no? El problema, uno de los problemas que tiene la tecnología, uno de los desafíos es que es involucrar recursos. La tecnología es cara, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños podrán tener acceso a una computadora? Ahora, es más fácil que consigan un celular, entonces es una posibilidad el poderles habilitar este tipo de tecnologías utilizando dispositivos más baratos. Si hay un despertar en interés, vemos a países de primer mundo que lo utilizan mucho más, entonces en Latinoamérica, pues vamos rezagados. Hay un congreso, por ejemplo, muy interesante que se hace anualmente sobre innovación y tecnología educativa y cada vez se está trayendo a más personas, dos mil, tres mil maestros que vienen de diferentes lados, ahora los están haciendo aquí en Monterrey. Si hay un interés, el problema en cuanto a los recursos, los gobiernos normalmente no tienen en sus prioridades el utilizar la tecnología, entonces eso representa un desafío muy grande, pero yo creo que poco a poco esto va a ir avanzando, ¿no? Sí, y porque también un poquito el tema de la tecnología en la educación es poder llevar la educación más allá. Claro. O sea, para que más personas tengan acceso a la educación, que quizás no pueden pagar una escuela. O no se pueden desplazar. Por ejemplo, imagínate una comunidad alejada en donde en lugar de que el alumno se desplace, pues un maestro por videoconferencia, teleconferencia, puede estar con ellos dándoles una clase. No con uno, sino con más. Con más, es correcto. Exactamente. ¿Y cómo podemos aprovechar las oportunidades digitales, profe? Yo le hablaría, por ejemplo, en dos sentidos. Uno, a los maestros que se preparen mucho, que aprovechen todos los recursos que hay. Hay cursos en línea gratuitos, se llaman Cursos Masivos en Línea Abiertos, o MOOC, o MOOCs. Aprovechenlos, que ahí pueden aprender muchas cosas. Y como alumnos, pues aprovechar el tiempo, que es uno de los desafíos, en utilizar la tecnología para aprender y que no se distraigan en otras cosas. Excelente. Vamos a sacarle un poquito más el jugo a esta temática en la segunda parte de nuestra entrevista. A ustedes, amigos, los invitamos a que se queden con nosotros, porque nos vamos a actualizar en cuanto a lo que está sucediendo en nuestra iglesia adventista en el mundo, en Interamérica y aquí en nuestra Universidad de Montemorelos. Ya regresamos. Este mes se inauguró en Maryland, Estados Unidos, el Centro Médico White Oak, perteneciente al Sistema Adventista de Salud. En la ceremonia de apertura y dedicación estuvieron presentes varios invitados especiales, entre los que destacó el pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Centro Médico, ubicado muy cerca de la sede mundial de la Iglesia Adventista, la Conferencia General, espera poder atender a visitantes de todo el mundo, sin dejar de velar por la atención a la comunidad, gracias al fácil acceso desde las principales autopistas de la ciudad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Silva Memorial, en Papúa, Nueva Guinea, en colaboración con ADRA Local y ADRA Australia, inauguró un albergue para ayudar a víctimas de violencia sexual y doméstica. Al evento asistieron miembros de la Iglesia y la comunidad, así como la Secretaria de Religión del país, el director general de ADRA Australia, Paul Rubeza, y el presidente de la División del Pacífico Sur, Glenn Towner. Advent Health, el sistema de salud adventista con sede en Florida, Estados Unidos, firmó un convenio de colaboración con el Hospital Adventista Valle de Ángeles, en el país de Honduras, con el propósito de integrarlo a su programa de impacto de misión global, mediante el cual se brinda apoyo a hospitales más pequeños en diversas partes del mundo. El Hospital Adventista Valle de Ángeles, que cuenta solo con 30 camas, es ahora uno de los 10 hospitales con los que Advent Health estableció una relación de apoyo a largo plazo, con el objetivo de fomentar la generosidad cristocéntrica, brindar esperanza y sanación a las comunidades más necesitadas. Más de 3.000 familias en Venezuela Occidental fueron beneficiadas con el proyecto Un Don de Vida, que consistió en repartir canastas de alimentos a las familias adventistas más necesitadas en la región. Estas canastas estuvieron conformadas por arroz integral, cereales, harina de maíz, avena, granola, entre otros productos básicos. Este proyecto se hizo posible gracias a la contribución especial de un donante anónimo, facilitado por el pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista, y el apoyo de iglesias locales. La institución fue sede de la primera capacitación en educación clínica pastoral para secretarios ministeriales de la División Interamericana. Este programa de especialización le permitirá a los secretarios ministeriales llevar a cabo la atención al cuerpo pastoral de una manera más efectiva. Parte del programa de capacitación consiste en que, a través de un análisis, el pastor pueda conocerse a sí mismo, transformar las áreas de su vida que necesitan ser cambiadas para bendición, y así poder administrar correctamente la iglesia. El propósito de esta reunión es preparar a nuestros secretarios ministeriales con el conocimiento y el desarrollo de las habilidades para entender lo que es el trabajo de capellanía. Y además de adquirir ciertas habilidades para ellos en su ejercicio ministerial, atender mejor a los pastores, poder también beneficiar a los capellanes en sus diferentes territorios, y orientar a las administraciones y campos en la mejor forma de cómo coordinar la capellanía para el éxito de los pastores en esta área tan importante. Actualmente hay 143 personas inscritas en el programa Entrenamiento en Educación Clínica Pastoral en todo el territorio de la División Interamericana, y más de 320 a nivel mundial. Con el objetivo de generar conciencia sobre algunas problemáticas ambientales y sociales, la carrera de arquitectura impulsó la iniciativa de la celebración del Día Sustentable UM, misma que inició el pasado domingo 18 de agosto. Pensado para llevarse a cabo un domingo al mes, en el Día Sustentable UM, se desarrollarán temáticas que van de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Entre ellos, la movilidad sustentable, alimentación, incorporación de huertos urbanos, tecnologías para el ahorro de energía, el espacio público sustentable para la comunidad, biodiversidad animal y el cuidado del agua. El domingo, se llevó a cabo la primera actividad en la que se fomentó el respeto y la valoración por las áreas verdes de la institución. Miembros de la comunidad universitaria se reunieron en los jardines de la preparatoria para realizar diversas dinámicas en relación a este tema. La Facultad de Ingeniería y Tecnología, a través del Instituto de Ciencias de Datos, inició el grupo estudiantil de Salesforce, una de las herramientas más usadas a nivel mundial para el manejo de datos de clientes y gestión de ventas, haciendo posible el cierre de la brecha entre el cliente y la organización. Este grupo estudiantil, que además es uno de los dos que existen en México, busca que los estudiantes conozcan y adquieran habilidades técnicas y comerciales, construyan una red profesional que les ayude al momento de egresar y buscar empleo, y que obtenga asesoramiento profesional y mentoría en Salesforce y la comunidad. Los estudiantes deben completar el total de cuatro niveles, durante los cuales obtendrán insignias que acreditan ciertas habilidades obtenidas. Bueno amigos, estamos de regreso para seguir aprendiendo un poquito más de la tecnología aplicada a la educación con el profe Daniel. Profe, vamos a aterrizar este tema un poquito a la iglesia adventista. Tenemos muchas universidades, muchos colegios, así que hay muchos jóvenes y niños que estamos influenciando de alguna manera. ¿Cómo la iglesia se está poniendo a la vanguardia con esto de la tecnología en la educación? Como mencionábamos anteriormente, pues una de las ventajas de la tecnología es poder llevarle la educación a personas que no tan fácil tienen acceso. En la división interamericana, por ejemplo, hay una universidad que se llama Herbert Fletcher, donde tiene licenciaturas y posgrados. Nosotros aquí como Universidad de Montemorelos, también tenemos la universidad virtual, donde se dan desde cursos de educación continua, un curso para aprender a batutear, dirigir música, hasta un posgrado, un pregrado, hay licenciaturas y posgrados. Entonces, de esa manera estamos llegando a personas que no pueden venir físicamente. Para acá es una muy buena opción. Otra opción, si quieren venir y tienen la oportunidad de venir, yo los invitaría a tomar la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa, donde tenemos todos estos temas, los desarrollamos como preparar cursos en línea, como ser un tutor, como aprovechar todas estas tecnologías, pero ya como maestro en el aula de clases. Hay maestría y doctorado con estas acentuaciones, así que es una muy buena opción que yo les recomendaría. ¿Qué nos estaría faltando como para ponernos así bien a filo con este tema? Definitivamente capacitación. Uno, concientización, que todos estemos seguros de que esto nos puede ayudar. No es la panacea, esto no es la solución a todos los problemas. La tecnología tiene que ir al lado de la vocación docente, tiene que ir al lado de todas las teorías psicopedagógicas. No es algo que te va a solucionar, es solo un medio que te va a ayudar. Otra herramienta. Es una herramienta más, es correcto. Entonces, hay que aprovecharla y eso es lo que nos falta, concientizarnos y buscar la manera de conseguir recursos, aprovecharlos para poder lograr la motivación. La clave de la tecnología educativa es que logra la motivación del alumno. Eso. Esa es la ventaja, de que el alumno se motiva porque es algo que le gusta, le gustan los dispositivos, como tú mencionaste al principio. Entonces, si logramos motivar al alumno, vamos a lograr encontrar o lograr una mejor educación. ¿Y cuáles serían los peligros de aplicar la tecnología a la educación? Porque, por ejemplo, con los videojuegos, hay una disputa ahorita a nivel mundial de si es adicción a videojuegos. Exactamente. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el peligro? Es algo muy interesante, un tema muy amplio, pero en resumen, yo creo que los papás tienen que estar muy al pendiente, hablando de los niños, de lo que están haciendo los niños con los dispositivos. Justo en este mismo set, en algún otro programa, hemos platicado sobre estos peligros. Yo le aconsejaría a los papás no dejarles un dispositivo donde ellos pueden hasta llevárselos para dormir y no saben ni qué está pasando. Supervisión. Necesitan una computadora que sea en la sala de la casa, donde todos puedan ver qué están utilizando y qué están haciendo. Es el control, de alguna manera la comunicación, y a los más grandes, ayudarlos a planear bien su tiempo para que no procrastinen. El problema es que ahora todo lo dejamos para después y la tecnología se convierte en un distractor. Entonces, hay que cuidar, evitar caer en las distracciones y enfocarnos, tener bien nuestros pendientes, qué es lo que queremos hacer, organizar nuestra vida, organizar un horario para que podamos aprovecharlo y que sea un beneficio para nosotros y no ser esclavos de la tecnología. Exactamente, excelente. Usarlo sabiamente. Es una bendición, pero hay que usarlo sabiamente. Es correcto. Profesor, vamos a compartir con nuestra audiencia una nota informativa más sobre este tema y ya vamos a regresar para continuar con esta entrevista. 5 ventajas del aprendizaje basado en juegos 1. Motivación Se crea un entorno divertido que despierta el interés por aprender 2. Ayuda a resonar Se asimilan conceptos del tema en que se centra el juego y se desarrollan capacidades cognitivas a través del pensamiento crítico, el análisis de la realidad y la resolución de problemas 3. Permite el aprendizaje activo Al aprender haciendo, se experimenta, se practica la prueba-error y se establece la relación entre conocimientos previos y nuevos y la toma de decisiones para mejorar 4. Control del aprendizaje Mediante el juego se logra un feedback instantáneo de los conocimientos sobre un tema permitiendo conocer el grado de aprendizaje y áreas en que debe enfocarse 5. Potencia la creatividad e imaginación El juego implica libertad de improvisación y capacidad de imaginar soluciones por cada reto lo que contribuye a abrir la mente y la percepción del mundo Bueno amigos, después de esta nota informativa y ya para ir finalizando esta entrevista profe, vamos a proyectarnos un poquito hacia el futuro ¿Qué podemos esperar de la educación en el futuro? Con esto de la educación híbrida, ¿no? Ya no solamente, solo en la tecnología no solo en el aula de clases ¿Qué pasa con esto? Fíjate que en lo que coinciden muchos estudiosos es que va a ser una combinación de lo que tenemos, de lo que ya teníamos con lo nuevo No es que van a desaparecer los maestros No es que van a desaparecer las escuelas porque algunos dicen, no, ya no necesitamos a maestros no necesitamos universidades Muchos creen que no va a ser así La tecnología cuando llega, normalmente llega a complementar lo que ya existe Cuando surgieron, por ejemplo, las videocaseteras muchos pensaron que ya iban a desaparecer los cines y eso no pasó No pasó En realidad se van complementando las tecnologías Lo que se espera en el futuro es una fortificación de las teorías psicopedagógicas de todo lo que necesita saber un maestro para dar bien una clase preparar una clase y el uso de las herramientas junto con la tecnología Por ejemplo, hay dos países que están destacando en esto Uno es Corea del Sur en tecnología y por el lado de la educación humanista están los países como Noruega, Finlandia y demás Muchos en el futuro ven una combinación de ambas cosas en donde todo está centrado en el alumno y utilizando la tecnología pero el centro no es la tecnología el centro siempre tiene que ser el alumno Exactamente, y simplemente nosotros adaptándonos un poco aprovechando las herramientas que tenemos Nos acercamos a una era o ya estamos entrando a la era de la inteligencia artificial Profe, ¿cómo entonces nos podemos anticipar a las competencias que vamos a necesitar para vivir en esta era? Ok, mira, la inteligencia artificial en la educación muy probablemente va a ayudar preparándote asistentes virtuales, inteligentes que se van a adaptar a tu conocimiento Por ejemplo, te van a poner un examen y él va a detectar el sistema qué es lo que necesitas mejorar y prepara el material que ya preparó anteriormente un maestro te lo va a adaptar para que tú puedas aprender Entonces, ¿quiénes se tienen que preparar mejor para eso? Pues los maestros, por supuesto preparar mejores materiales El alumno, con los nativos digitales sucede algo interesante ellos piensan que ya dominan por completo la tecnología pero la verdad es que dominan ciertas cosas de la tecnología entonces tienen que estar abiertos a seguir aprendiendo a reconocer que no lo saben todo igual los maestros para poder sacar el mejor provecho de todo lo que van a tener a su alcance como tutoriales en YouTube como en sus dispositivos y volvemos a lo mismo aprovechar bien el tiempo para poder destacar en medio de tanta gente que va a haber ahora queriéndose preparar Exactamente Profe, muchas gracias por haber compartido este tema tan interesante y por traernos toda esa información y educación más que todo a nosotros y a nuestro querido público muchas gracias por haber estado con nosotros Profe, nos despedimos de usted pero nosotros seguimos disfrutando de más información en que haremos saber Durante los últimos años los videojuegos han dejado de verse solo como un pasatiempo y se han comenzado a percibir como una herramienta educativa al hablar de videojuegos educativos tenemos que mencionar a los serious games creados específicamente para educar sobre una materia o practicar una habilidad en concreto se dirigen a todo tipo de público y están disponibles en diferentes plataformas siendo las computadoras el aparato preferido Los serious games son muy variados desde los dedicados a entrenar equipos de bomberos o policías hasta los que enseñan matemáticas ciencias e incluso idiomas siendo este uno de los temas favoritos Diversos estudios han demostrado que los videojuegos ayudan a mejorar la memoria, la lógica, la concentración el enfoque y la planificación y además sirven para desarrollar otras destrezas como la coordinación la motricidad y la orientación espacial Un alimento que hace algunos años no era tan conocido de hecho, en algunos lugares lo utilizaban para alimentar animales de ganado La FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura en 2013 declaró el Año Internacional de la Quinoa haciendo énfasis al futuro en una alimentación sana y hoy es un alimento de moda La quinoa se compone de carbohidratos complejos lo que te ayuda para tener mayor energía por más tiempo También es rico en proteínas de alta calidad que ayudarán a mantener las funciones vitales de nuestro cuerpo y por supuesto es un alimento ideal para tus músculos Existen dos tipos de quinoa La blanca, con un sabor muy sutil y contiene el doble de fibra que la quinoa roja promueve la salud del sistema digestivo controla los niveles de azúcar en la sangre y aporta mayor saciedad La quinoa roja, por otro lado tiene un sabor más intenso más alta en carbohidratos que es ideal para los deportistas ¿No es un superalimento? Puede ser que en tiempos pasados mucha gente ya consumía la quinoa sin embargo, a ciencia cierta no sabía lo que estaba aportando a su cuerpo Hoy en día sabemos porque gracias a la tecnología existen nuevas formas de estudiar molecularmente los alimentos dando lugar a nuevos descubrimientos La quinoa se puede mezclar con vegetales haciendo alguna ensalada en sopas puedes prepararla como tipo arroz hacer tortitas, hot cakes o bien como un cereal para el desayuno La quinoa es tan versátil como la educación y te preguntarás ¿Qué tienen que ver estas dos cosas? Bueno, la educación es básica en nuestra vida así como el alimento y hoy, gracias a la tecnología tú puedes estar educándote para alimentarte mejor y para conocer la acción de ciertos alimentos en tu cuerpo Gracias a esa tecnología también la quinoa pasó en un abrir y cerrar de ojos de ser un alimento para los animales a ser un superalimento Aprovechemos todo lo que esté a nuestro alcance para crecer, educar, innovar y por supuesto en compartir y así mejorar día a día Queremos saber qué dice la Biblia pues basados en el texto bíblico vamos a aprender un poquito acerca de la importancia que tiene la educación algunos métodos de aprendizaje enseñanzas que podemos tener en la antigüedad sabemos que las escrituras eran de gran valor usaban estos rollos para comprender la sabiduría de Dios y segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17 nos dice eso desde pequeño has conocido las escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación también nos dice que es útil para enseñar que es algo que quiero señalar y puntualizar y que también es útil para instruir en justicia en estos tiempos en los que vivimos podemos utilizar los medios que nos rodean como es la tecnología así como tú puedes mirar este video y conocer muchas cosas pues tenemos que hacer uso de ella para instar a las personas para animarles a que puedan usar la palabra de Dios y para que ellos puedan crecer las personas aprenden de muchas maneras de muchas formas y creo que Dios nos puede dar la capacidad la sabiduría para cómo utilizar la tecnología y llegar a todas las personas donde quieras se encuentren así que debemos de predicar la palabra fuera de tiempo y a tiempo así que espero yo que sea útil este consejo también para ti y que siempre pongamos la palabra de Dios como una fortaleza en nuestra vida Amigos hemos llegado al final de este capítulo y esperamos que haya sido de beneficio para ustedes los invitamos a seguir indagando sobre estas temáticas para que individualmente hagamos un aporte significativo los esperamos en otro capítulo de Queremos Saber ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!